hola amigos cómo están bienvenidos hoy traigo para ustedes como siempre el vídeo con los aspectos más resaltantes del capítulo de hoy en el desafío de bots 2022 y comenzamos que sin duda alguna pues los caballeros tenían una gran responsabilidad traer dinero proveer dinero para las casas y esto cómo iba a ser pues redzona les daría 20 millones de pesos a el equipo ganador por lo tanto aparte de la motivación de ir a ganar para poder quedarse con todos sus beneficios dentro de casa pues también era la motivación económica los que los llevaba allí las mujeres se quedaron haciendo barra dentro de casa vamos a hablar en especial el día de hoy de la terrible participación de criollo criollo ha sido un excelente participante desde el inicio del desafío hemos visto que a pesar de cualquier situación criollo ha intentado desarrollar sus habilidades vimos a un criollo antes de gama que existía en omega y era imparable una vez que se enfrenta en este duelo de capitanes hemos visto que criollo su rendimiento no sigue siendo el mismo después de la caída que tuvo y donde vemos que ha salido una lesión al parecer antigua de su codo criollo no volvió a tener la misma agilidad y velocidad que le conocíamos realmente cuando criollo se colocaba en el terreno de juego los equipos temblaban porque sabían que tenían al frente a un excelente competidor por lo que sabemos que por él fue el retraso mayor de su equipo para poder irse al relevo y que fueran un poco más rápido o a la par de alfa y de beta por lo consiguiente vemos que maleja habla de esto con su compañera en casa lo que vemos es que maleja le dice a una de sus compañeras que ella cuando le ha hecho el reclamo sobre su participación todos la señalan pero que en esta oportunidad señalan a criollo ella misma y nadie la apoya emily y ella están hablando sobre esto maleja realmente le molesta porque sabe que criollo en las presentaciones que ha tenido últimamente ha hecho quedar muy mal el equipo y por él se han visto retrasos sabemos que duván no es el mejor competidor pero quizás lo hace un poco más rápido pues criollo en el circuito se demoró nueve minutos y unos segundos algo que hizo que realmente fuera el más lento de todos cuando sabíamos perfectamente que criollo era uno de los más veloces vemos que juan pablo fue uno de los participantes que derribó todos aquellos torres que habían con el boomerang y vemos que grecia se alegró mucho porque tiene mucha conexión con juan pablo pero como amigos no hay nada entre ellos dos realmente grecia admira juan pablo porque es una persona muy sencilla y humilde así que lo que vemos es que grecia se alegra y habla con su mejor amigo festejando lo que hizo mientras tanto el equipo beta quien fue el encargado de colocar el chaleco se lo terminó colocando a criollo porque porque criollo nunca había portado un chaleco y porque sin duda alguna han visto su participación así no lo quieran aceptar también vemos que samir ha decidido hacer un regalo para grecia debido a que él dice que son los hombres quien siempre tienen la iniciativa en la conquista pero en esta oportunidad fue grecia la que tuvo la iniciativa con él de enviarle una pulsera esto ha hecho que realmente toque el corazón de samir y en esta oportunidad a pesar de que él dijo que enamorarse era para él muy difícil quizás haya logrado algo grecia diferente en el corazón de samir entonces ya vamos a ver qué va a suceder para estos próximos capítulos de el desafío de bots adiós adiós